Y se prendió la esencia, la esencia del sabor, de M-Music, el sabor internacional Oye Josueve, canta, tú sabes hacerlo Y hoy tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder hallar A quien le dio a mi vida, una razón para amarte, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que yo encontré mi dulce amor, que eso es toda mi verdad Y yo nunca me cansaré, de repetirlo hasta el final Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz y yo amo Tu dulcísima es respuesta cuando llamo Sus ojos bien, hasta el toque de sus manos Por siempre soy yo, quiero ser Jesús es toda mi verdad Y yo nunca me cansaré De repetirlo hasta el final Y ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás me imagino en poder a ella ¿Cuándo se le dio a mi bella Una razón para amar? Jesús, mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y más que amor, mi dulce paz Jesús, mi dulce paz